¿Cómo está? Normal. Muy contento. Normal. 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 Muy contento porque inicia la semana. ¿No te parece? ¿Entendiste? Y qué bonito cuando uno tiene reunión de sementales. Más cuando hay invitados de otros países. ¿No se parece? Porque un semental de aquí tiene una cultura. Hay sementales de otros países que tienen otras culturas. Existen sementales en otros países. Claro que sí. Entonces, saludo a la gente que nos está viendo ahorita. Normal. Los compañeros. ¿Quiénes son ellos? Normal. Ellos son unos comunicadores argentinos que andan visitándonos. El señor aquí, que lo vemos aquí a la derecha, es Don Daniel Cohen. ¿Él no es hermano de Oscar Ramírez? No. No. ¿Qué te parece? De los hermanos Cohen. Ah, bueno, está bien. ¿Qué más? Después el señor del medio. ¿Eh? Se llama Lucas Cohen. ¿Lucas Cohen? Es un animador muy importante. Lucas Cohen. ¿Cómo se dice? Cohen. Cohen. En España se dice Cohen. Ah, me gusta, voy a hacer ese término. ¿Qué más? Y el otro, el señor allá, es un doctor, es un médico muy prestigioso allá en Argentina. Se llama Don Fernando Napoli. ¿El dueño de Napoli? No. No, no. Se lo quiera. Muy bien. El que atendía a Maradona en El Napoli cuando estaba allá jugando. Muy bien. Bienvenido. Bienvenido. Aplausos, los que están aquí. Y obviamente también ahí, oiga, escuchemos música, ¿verdad? Es que eso es música, ¿entendiste? De Carlitos, ¿entendiste? Eso mismo, el resto es satálico. Eso era un semental. Eso sí era un semental, ¿verdad? ¿No te parece? Vamos a abrir la botellita aquí entonces. No, 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 no se puede tomar. No puede. No se puede tomar. Ah, bueno, está bien. ¿En serio? No, no, no. Pero no es guaro, es whisky. No, 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 no. Ah, bueno, bueno. Mis amigos, ¿qué tal que les tengo unas botellitas de vino? Ahí, para ustedes. Vamos a compartir. Muy bien. Y hasta el disco del churrasco. ¡Fernet! No, Fernet, Fernet, que si tiene Fernet. Fernet con coca. Fernet con coca, está bien. Usted debería de ir a la finca porque ahí está Levinia. Gracias. ¿Entendiste? Levinia podría preparar. Levinia es la mujer que es conmigo. 32 años. Y yo de cariño le digo carne a ella. ¡Carne! Este, para que nos está escuchando, para que prepare, porque vamos a ver que preparen las tortillitas. ¿Les gustan las tortillitas a ustedes? Me encanta, porque aparte lo que estamos comiendo es banana frita. Ah, bueno. Para cambiar un poco digo. Muy bien. Plátano, plátano frito. El plátano maduro. El plátano maduro. Plátano frito, claro. El dulce mental, siempre come plátano maduro. ¿Entendiste? ¿Cómo son los sementales allá en Argentina? ¿Cómo? ¿Cómo son los sementales allá en Argentina? Eso vamos a preguntar o no hermano. Para eso están los invitados. Yo lo sé. Pero a los oyentes les gusta bien. ¿Ustedes sí saben cómo son? ¡Por supuesto! Oigan. Oigan. Que buena música, carajo. No puede, va. Oigan. Pero escuche. Es perder tiempo en la música. Eso no es perder tiempo, eso es vida. ¿Te parece? Ah. Muy bueno. Vamos a ver. ¡Eeeh! 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 ¡Cántela Gustavo! ¡Se la sabe! Que todas las cantan normales. Gustavo sabe todo de las canciones y las novelas. Bueno, pero espero. Sí, sí, sí. También quiero. Eh. Quería presentarles a los sementales de Argentina. Mino Padilla, una institución de... ¡Aplausos a mí, mamá! ¡Eeeh! 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 ¡Cuántos personajes hacen algo! ¡Eeeh! ¡Cuántos! Oigan, que son muchos. Normal. ¡Eeeh! 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 Normal, déjeme... ¡Darle estas palabras! ¡Oigan, que piensa! 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 ¡Eeeh! 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 Normal es uno de... de los pioneros de... personajes con látex. ¿Eeeh! Como Francisco... ¡Eeeh! 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 Eso me parece muy bien. Me parece muy bien. Este... Es opinión clínica. ¿Entendiste? Ahora una opinión... Eh... Anímica. ¿O qué es animador? ¡Qué cómico! ¡Aaaah! 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 Y bueno, es relativo. Tuvimos que venir acá, que es el país más diver... más feliz del... del Caribe. ¿Eh? Porque en Argentina, las tres chicas que usamos nosotros son media feas. ¿En serio? Y sí. Entonces tengo que venir al Caribe a buscar... muchachas bonitas. Oigan, las ticas son bonitas. Son bonitas, pero no nos hablan. ¿Cómo no les hablan? No sé si no entenderon nuestro idioma o qué. ¿Por qué? Yo le voy a dar algunos... este... ¡Tix! ¡Tix! ¡Pup! ¡Aaaah! 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 ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Esoso! ¡Eeeeh! 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 ¡Muy bien! ¡Ahí, Oscar Ramírez! ¡Daniel, Daniel! ¡Eooah! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Carajo! ¡Entonces! ¿Qué fue? Ha estado una pura... eh... saludadera... llevas 13 minutos. Y no han pesado con el tema. ¿Pede hacer la pregunta? ¿Ah? señores lo han pasado mal no han valido la pena hemos aprendido mucho entonces de corto bastante largo córdoba de la nueva andalucía porque hay otra córdoba también en españa y yo también conozco los córdoba de nicaragua y el méxico méxico también es que por todos lados entonces quería también señores presentarles la participación de él es muy valiosa en este programa ya que él lleva la parte seria pero además de eso como el manejo mosh entendiste hasta sin meditación cristian hernández gracias en argentina te quiere mucho de verdad eso mismo miles de fans eso mismo este que puede darle un consejo a ellos bueno desde ellos están tímidos con las mujeres aquí pero después sin nada pero le puedes hacer señas más o menos a ver alguna seña enseñaron algunas señas es que señas aquí en la radio es muy difícil no te parece pero para la gente que no está viendo ahí en vivo ahorita este es más fácil sí entendiste entonces vamos también a abrir las llamadas a qué número tristán 905 222 0000 en la línea de nos presentamos y también pueden dejarnos sus comentarios por mensaje de audio en whatsapp 711 ahora sí muchas gracias voy a presentar la tristeza no 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 ustedes acaban de observar la rapidez le quedan 5 minutos de manejo que tiene este hombre en redes sociales le quedan 5 minutos él es periodista titulado desde este hace más de 10 notas por día cuántas son las notas 5 o 6 más 5 o 6 notas por día Siente que son como 10 Muy rápido Y muy buenas Algunas de relleno Muy buenas Entonces Quiero que... ¡Aplausos a Tristán! Y aquí tenemos el quepeño El quepeño El famoso Josué Eso mismo, él tiene poquito De estar en el programa Nosotros lo estamos apoyando mucho Ese es el más joven ¿Cuántos años tiene? ¿Más? Um, al menos 19 ¡Ah, quiero que see! ¿Son quepeño? ¿Está aprendiendo? Jesús Carayón ya pegó gemelos ¡Arabajo! ¡Bien! 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 ¡Ay mi madre! Estaba preocupado porque yo le preguntaba a José que si tenía algún vicio o algo. Y me dice que no. Tiene que tener un vicio. Pues si mantiene algo ahorita, más adelante puede mantener una mujer o alguna cosa, la casa, ¿entendés? Así se aprende. Así funciona. Así se aprende. Bueno, tres minutos le quedan, señor. Tres minutos. Tres minutos le quedan. Bueno, y no le presentas a Natalia. ¡Ah! ¡Sí! ¡Claro que sí! Natalia está allá grabándonos. ¿Entendiste? Ahí está la mujer tomando las notas para que nosotros... Saludos a Natalia por lo fuerte el aplauso para Natalia también. ¡Bien! ¡Bien! ¡Siempre alegre, muy contenta! ¡Ama esta sección! ¡Bien! 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 de cementales como es de cementales para qué opinar pero a veces cuando ocupamos la opinión de las damas es opinar muy pocas veces es que muy pocas veces hablamos de eso ¿de Katherine tampoco? ¿usted tampoco deja participar a Katherine en esa sección? Lástima, hoy si quería que participaran pero hoy no vino Katherine lastimosamente pero bueno, vamos a ver con... Bueno, despíjate, le quedan dos minutos ¿Pero por qué? Ahora sí, este, vamos a escuchar la opinión entonces, este, los oyentes ¿Ellos qué? ¿Nos somos invitados? También los oyentes tienen participación normal, muchos quieren saludarlos a ellos, ¿no te parece? 18 minutos ya vas saludando a todo el mundo, 18 minutos ya vas ¿Pero qué tiene? ¿Cómo que tiene? Ah, eso es este, cortesía, vamos a hacer dos bloques normal No, 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 no Mira, está pasando en frente de la cámara, qué bueno Es, qué bueno, eh, muy bien Bueno, ¿qué sabes? Ahorita me da más decirle, contarle, el mundo de las motos está en la bruca En la bruca, con condiciones especiales de financiamiento, los mejores accesorios e información valiosa sobre conducción segura su moto le espera en la bruca del 16 al 26 de marzo tenemos un minuto más para me entendiste porque ya tenemos otro bloque la gente ya me diga si quiere el otro adelante se me está en la maratón porque esa cosa de por ejemplo a mí me está preguntando que estos pequeños que vienen de abajo para arriba es uno de los pequeños míos que me dice teto que lo primero solo a los niños yo que me dice teto en que es lo primero que usted se fija cuando es una mujer hermosa y que no se fije en su tita es que hay que hacer lo de reo que anda al lente siempre para hacer el escáner le manda saludes muy bien un saludo para un aplauso para lo único que no es el tiempo porque ya se le fue el tiempo a lo único que no es el tiempo porque ya se le fue el tiempo este señor usted no le gustaría otro bloque pero por supuesto claro claro es que no ya se le fue el tiempo a tristán una llamada a ver que no no madrid ya se pasó un minuto recibamos otra llamada una llamada por favor para que hablen con los ches adelante a a a No, 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 no.